qué onda para topiola con el país buenas amigos bienvenidos al nuevo vídeo para el canal amigos como están bienvenidos antes que nada no me dijo un like suscribirse a la campanita para no parar según directo ningún vídeo estamos amigos en anime fighting simulator y amigos tenemos una información increíble en el cual vamos a tener un nuevo voz casi confirmadísimo digamos confirmado falta que los creadores mío lo confirmen pero amigos vamos a tener un nuevo voz antes que nada mío se recuerda utilizar el código emperador al comprar robux o premium y también amigos saben que pueden comprar mi objeto que lo tenemos justamente acá arriba del hombro o darle like si no tienen robo para empezar amigos recuerden que tenemos una fecha de actualización amigos para el día 18 más o menos amigos el día domingo 18 este tema porque estaremos haciendo un directo ese día y después subiremos el vídeo de la actualización cracks se acuerdan que hemos filtrado sobre este juego infinity for 3 amigos que es la fortaleza infinita de kimetsu no ya iba habíamos dicho que posiblemente sea a casa uno de los voces porque hemos amigos filtrado que habíamos lo habían etiquetado a uno de los creadores a nixon lo viene que etiquetado con que a casa con mencionado por nixon amigos digamos una comisión para nixon y yo dije bueno como habíamos filtrado que el posible más digamos que hay el mapa de infinity ford que es la fortaleza infinita por si algunos amigos no conoce lo que es la fortaleza ahora lo vamos a explicar y dijimos bueno posiblemente bien sea este el boss pero a mí el amigos la duda que yo tenía era pero porque acá se iba a ser el bosque hay uno que está más arriba que a casa que es musan amigos entonces amigos una cosa muy importante esto es uno de los comentarios me hizo razonar y me hizo buscar información y uno me dijo pero puede ser que sea un modo digamos puede ser que alguien nos dé el modo de día de demonio y nos convertamos digamos en la casa amigos eso sería una locura a cambio estamos en la fortaleza dimensional infinita dice la fortaleza dimensional infinita en el centro de operaciones de las doce lunas demoníacas amigos dos células demoníacas que en las doce lunas tenía un jefe cracks tiene un jefe que ese va a ser el boss y el lugar en que se le ocurre el arco de la fortaleza dimensional infinita que es un cubo vio que va girando ganando una locura que digamos en el es el área de entrenamiento de fuerza de la dimensión 13 pero ahora va a venir como si fuera una dimensión se entiende la química con su técnica de sangre demoníaca es capaz de controlar toda la fortaleza dimensional infinita esto incluye el mover cuartos paredes y crear entradas y salidas en cualquier parte de dios acá tenemos los habitantes si digamos de lo que están en la fortaleza infinita tenemos a nakime si digamos la creadora y después tenemos a musan kibutsuji que es musan amigos es el jefe de las doce lunas demoníacas el boss de la fortaleza infinita amigos va a ser musan kibutsuji amigos musan va a ser el boss y seguramente amigos uno de los poderes será que nos podemos transformar nosotros en demonio quizás amigos una vez que nos transformamos en demonio vamos a poder hacer como mucho más daño como si fuera el posible nova que te aumenta el poder creo que esto va a ser lo que nos dará me parece que uno de los poderes de musan kibutsuji musan dice principal protagonista de mono en la ser que mechó no lleva es el rey demonio míos el rey demonio se entiende no el primero de su tipo así como el projecitor de todos los demás demonios que existen hace un milenio mucho se convertió en un demonio mientras intentaba curar a su enfermedad terminal amigos musan en un hilo en humano y bueno se ha convertido en demonio por eso es que es el primero digamos es el primer demonio ya que dice musan es también responsable de masacrar la mayoría de la familia de camado digamos de tan si lo acabado y transformar a nesuko que la hermana en azúcar quemado en un demonio si amigos eres el culpable por eso en el anime amigos tan si lo quiere matar a musan para poder liberar a nesuko y hacerla humana de vuelta entonces amigos como dijimos musan va a ser el boss de la fortaleza infinita amigos que vendrá anime fighting simulator y seguramente uno de los poderes que nos dará va a ser seguramente amigos no eso no está confirmado seguramente va a ser que nos dé que nos podemos convertir en demonios amigos convertidos en demonios y quizás nos podemos convertir en lo que es a casa no sabemos amigos y se hace también sea una transformación bueno los expertos y auto el vídeo no dijo la insucrisa de la campanita para no para el segundo en un vídeo comparto amigos y referen amigos utilizar el código emperador al comprar robux o premium y también se le pueden dar like a mi objeto dios de que mando salud a los kill o sea para también mi amigo jorge y también para perro callate que de amigos un saludo cracks